Música ¿Por qué surge este circuito? Básicamente porque Pringles está en la obra de César Aira y César Aira está en Pringles. Muchas de las obras nombran lugares, personajes que todos los pringleses conocemos. Por ejemplo, los Tilos de la Plaza, el piano invertido del que habla cuando se refiere a la Torre de la Municipalidad, el Hotel Pringles, el Diario El Orden, hasta la Panadería El Cañón. Todos esos lugares se encuentran en los libros de César Aira y nosotros los vamos a ir descubriendo en este circuito cultural y turístico que hemos preparado junto al Área de Turismo de la Ciudad. Yo tomaba un colectivo acá en el kiosco, había una parada de colectivo que me llevaba a mi casa e íbamos juntos conversando sobre lo que había sucedido en la escuela o decíamos, esta tarde nos vemos en la biblioteca porque ese era el otro sitio en donde solíamos encontrarnos para charlar sobre lo que leíamos y sobre lo que nos había gustado o no de las lecturas que hacíamos. Siempre me acuerdo que él cuando venía a Pringles, cuando yo era más chico, no hablaba nunca pero lo que decía era como mundial, nos reíamos con dos palabras, ya nos causaba gracia. Mi relación con César Aira comienza hace muchos años, yo tenía ocho años, vengo de Capital Federal y alquilo a mis padres una casa al lado donde vivía César y las madres habían sido compañeras de colegio, así que se conocían. Bueno, ya ese mismo verano yo hice una amistad con César porque lo más cerca que tenía eran los primos, los morañas y él así que nos pasábamos horas jugando en la casa de él en un camión que tenía mi padre a hacer juegos y repartir el tiempo, digamos, más en las vacaciones fuimos a la pileta independiente unos años. Luego de muchos años dejé de verlo y comencé a leer su literatura mucha literatura relacionada con Pringles él tiene de Pringles un recuerdo bastante amoroso Estuve a estar comiendo un asado en casa y él agarró mi bicicleta y terminamos de comer y salió con la bicicleta no dijo nada y salió a andar en bicicleta dentro del parque tenía esas cosas que, bueno, todavía las tiene muy introvertido por ahí las cosas que él manifiesta las hace a través de, obviamente, de su literatura Y él me contagia a mí un poco sus ideas y sus juegos que tenían y así nacen, nacen algunos por ejemplo hay uno que está en un libro que ha hecho que se llama El Infinito, en la cual para mí fue una satisfacción a ver, el día que me lo entregó la madre ese libro contaba un juego que hacíamos en El Infinito y realmente muchas cosas un chico que le gustaba mucho leer mucho, leía muchísimo le gustaba también el cine el cine era de chico, los domingos siempre y después, de más grande, él iba cuatro o cinco veces por semana al cine así que los amigos que teníamos ahí en calle Albier, donde vivió él, éramos muy poquitos siempre venía, obviamente a lo de mi abuela cuando mi abuela vivía y se lo pasaba en las confiterías escribiendo agarraba un cuadernito y estaba y escribía pero bueno, fue un tío que hoy nos contactamos quizás más que cuando venía a Pringles con una particularidad él recién hace nada, un mes empezó a usar el celular vos si te querías comunicar con él tenías que, o tenés que llamar al teléfono fijo o mandarle un mail y obviamente si llamás al fijo te atiende un contestador y en el contestador tenés que decir quién sos para que él levante el tubo si no, no te atiende bueno, creo que que leer a César Aira es encontrarse con Pringles encontrarse con un Pringles que a lo mejor muchos no han querido ver pero que existe Hace muchos años atrás llegué a Pringles y empecé a dar clases en la escuela como soy profesora de literatura un tiempo después me enteré que había un escritor de Pringles que había publicado novelas y que se llamaba César Aira yo conocía a alguna gente de la familia Aira por acá así que cuando pude me compré el primer libro que leí de César que es Emma la cautiva y me cautivó como su nombre lo indica porque es una novela que ocurre en lugares que nosotros podemos identificar como conocidos pero está contado en una dimensión de ficción de narrativa con una mente que es fuera de lo normal aún en el mundo de la literatura que se caracteriza por muchas cosas raras pero su obra me volvió adicta así que he leído no todo pero buena parte de las cosas que publicó algunas son inallables he comprado muchos libros he leído he visto todos los videos es muy a veces resulta difícil identificarse con un escritor porque uno espera que hable de nuestros sentimientos y César Aira lo que hace es ficción maravillosamente y escribe con una pureza con una técnica que es muy difícil de lograr al principio buscaba referencias de Pringles que él las hace pero en realidad no tienen que ver con Pringles las cosas que dice o sí por ejemplo cuando habla de su papá yo que lo conocí personalmente a Tomás es como que la figura no es la de Tomás ¿sí? o la de Isabel no es la de Isabel entonces ahí veo que él lo que escribe es ficción que yo al principio busco el referente exacto o cuando escribe en este libro que se llama El cerebro musical que hace referencias a personajes que posiblemente estuvieran en el hotel Pringles por ahí yo conocí a alguna de esas personas pero también me pasa lo mismo es como que el nombre coincide con la persona pero no lo que él dice de ella ¿te das cuenta? eso es lo que me parece a mí me parece genial y tiene una personalidad muy introvertida que no quiere salir en medios o sea acá no da reportajes porque si no no podría vivir en paz y me parece que es una actitud muy respetable alguien que no está en el mundo de la farándula eso también es algo que me gusta nunca publicó en la misma editorial porque él publica en la editorial que le dicen ¿tenés algo? y bueno abre el cajón y le da lo que tenga escrito eso me parece que lo hace una persona muy entrañable y con una posición ante la literatura muy original desde el punto de vista de Pringles no en todas las obras pero muchas obras ocurren en este espacio físico en Pringles en esta plaza hay escenas en la plaza y uno lo lee con una sonrisa porque identifica esos lugares y mucha gente quiere venir a Pringles para ver esos lugares que están en la obra de César Aira lo que tenemos que hacer los que vivimos acá es leerlo para identificar esos lugares de César Aira de César Aira de César Aira de César Aira